Noticias al día, Municipalidad de Palpalá. Marcelito, la verdad que la visita de él es muy buena. Y levantamos la vara, para el año hay que estar a la altura de las circunstancias. Exactamente, el intendente dijo, bueno muchachos, miren esto, hoy comenzamos, para el año creemos el festejo más grande todavía, seguramente Marcelo nos volverá a visitar para el año y le agregaremos más cositas. Es el primero que hacen este agradecimiento a los profesores y los maestros, entonces nosotros ser los primeros, o sea, eso ya va a quedar en la historia, ¿no es cierto? Claro. No, y de la mía, bueno sí, estamos re contentos, ya pensando en el mañana vamos a ensayar y vamos a hacer la selección de canciones y todo eso. Cuando una municipalidad hace algo gratis, hay un mucho esfuerzo por atrás, o sea, el evento vendría a ser como, vendría a ser la punta del iceberg, pero el iceberg, todo el esfuerzo que hacen, que todos los secretarios, el ministro, el intendente, es muy grande, es muy grande, por más que sea chiquito. Y que sea chiquito, lo que se va a hacer no es chiquito, al contrario, es algo muy grande, pero es sencillo, pero aparte es cultura. Bueno, a ver, teachers, profesores, alumnos también seguramente van a ir, bueno, es gratis, ¿cómo van a hacer? Para poner una cola de gente, no, sí, todos invitados, sí, a que cantemos los temas, a que los disfrutemos, porque yo también los voy a disfrutar, así que... Bueno, ¿este viernes? Este viernes, este viernes, este, veinte. Colaboramos en la formación de profesionales. En un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Jujuy, continuamos formando futuros profesionales en la carrera de mecatrónica, dictada en instalaciones del Centro Cívico, siendo una verdadera innovación para el mercado laboral de la ciudad. Municipalidad de Palpalá, de todos. Estamos con el padre ahí en el templete, y ahora estamos recorriendo este acceso que entre la ruta 66 y una a la ruta 1, así que vamos a trasladar el operativo que estamos haciendo en la ciudad en distintas avenidas. ¿Eso es toda la gente de bacheo, alumbrado, qué significa el operativo? El operativo, bueno, va a conseguir todo lo que es, ya Espacio Verde estuvo trabajando la semana pasada acá en Río Blanco, así que vamos a ir avanzando, es grande, es bastante, por eso que queremos empezar el operativo acá, va a entrar lo que es alumbrado público, Espacio Verde, recolección, va a entrar también el sector de bacheo, va a entrar el sector de pintura también, vamos a pintar todos los cordones punetas, badenes, para ir indicando también, se va a mantener el mismo recorrido que se hizo el año pasado, que ha funcionado bien. Esta mañana ya estuvimos reunidos con la empresa Balbus y la empresa Sabio también, viendo de ver cómo vamos a hacer los recorridos y también el tema para ver cuál va a ser el precio que se va a implantar para estas festividades que va a ser de Río Blanco. Lo que es específicamente el templete en este momento, luego se va a continuar con lo que es el santuario en la parte de arriba, laterales de la vía y bueno, y la conexión entre Ruta 1 y 66. Bueno, importante esto de la colección Ruta 1 y 66, el padre tiene un nuevo proyecto para ese lugar y también la limpieza del pasto va a permitir que queden evidenciados por ahí los vecinos inescrupulosos que tiran basura, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, la verdad que nos dimos con mucha cantidad de basura en ese sector, bueno, se va a sanear todo para la fiesta de la Virgen y bueno, espero que la gente se concientice y lo cuide, digamos, después de lo operativo. Estamos acá en el templete, estamos colaborando y no solamente acá, este operativo se hace todos los años acá en Río Blanco y siempre venimos a colaborar, digamos, con el padre, con la festividad, digamos, de nuestra Virgen y bueno, también estamos en los operativos de toda la ciudad de Palpalá, digamos. El señor intendente colabora siempre todos los años con todas estas festividades y no solamente acá, en todos los barrios y bueno, en toda la ciudad, digamos. En este caso, bueno, jueves, sábado y domingo, arrancamos con Espacio Inca a las 17, jueves y sábado con la película Culpa Cero, este, el domingo tenemos una película animada, este, gigante, una lectura extraordinaria, la entrada para Espacio Inca está a 1.600 pesos y bueno, continuamos con el cine comercial, a las 19 horas tenemos El Cuervo en su formato D y a las 21 horas una película de terror y suspenso, que es No Hablas con Extraños y este, bueno, las películas de cine comerciales están a 3.000 pesos en el formato D. Bueno, El Cuervo es una película también, una saga esperada para los amantes del cine de intriga y un poco de terror, ¿no?, porque es de esa temática que tanto gusta acá en la ciudad de Palpalá. Así es, este, como bien me decía, el género de terror me gusta acá, este, mucho en Palpalá, el género de terror, la acción, este, las películas animadas para los chicos también, así que bueno, este, me habría dado, este, los títulos de este fin de semana, así que bueno, que se acerquen al cine a ver estos estrellos. Bueno, esto, el cine abre la boletería, decímela ahora y repetime los precios para que la gente pueda acercarse, ya que son precios accesibles. Bien, sí, este, la boletería tabelita una hora antes de cada función, el mismo día de la función, y bueno, los precios son accesibles, este, parezco hace bien que 1.600 pesos en formato 2D y, este, las películas de cine y conversión están a la transmisión. Escuelas Deportivas Municipales, venía a descubrir tu deporte favorito, fútbol, volei, básquet, atletismo y mucho más. Un lugar donde vas a encontrar a tus amigos, mucha diversión y todas las ganas de aprender. Escuelas Deportivas Municipales, estamos en los barrios y es totalmente gratuito. Para más info, pasá por el Estadio Olímpico de 8 a 20 horas. Vení y unite a la diversión. Municipalidad de Palpalá, de todos. Hola, Vicera, Intendente, este programa que implementa acá en Palpalá de la castración de los gatitos. Y también hablar mucho de la responsabilidad que tiene cada vecino de cada barrio, ¿no? De venir y decir, quiero castrar a mi mascota, no quiero que se lo produzcan, no quiero ser esas personas que tienen después las crías en las calles. Y eso se valora mucho, entonces el centro vecinal tiene que gestionar y buscar los medios para implementar este programita. Yo agradezco mucho el trabajo que se hace acá en el barrio Constitución, que se trabaja siempre en forma conjunta municipio. Primero vamos los vecinos y después el centro vecinal, que es el gestor de las cosas, para que se cumplan. Y bueno, tuvimos, agradecer también a la doctora Isama que tenía que venir hoy sábado a castrar acá los animales. Y la puntualidad y el cumplimiento de los vecinos, otra vez recalcar, y que todos trajeron, estaban anotados a castrar. Sí, muchas veces las instituciones como los centros vecinales piden que el municipio sea todo gratis, ¿no? El centro vecinal tiene que por lo menos hacerse cargo del traslado de los profesionales para que vengan y hagan este tipo de trabajo. No todo es gratis en la vida, sino que el centro vecinal para eso está, para buscar los medios para que llegue acá. Y como nosotros tenemos acá socios activos, agradecemos a los socios que pagan su cuota anual. Con eso es un fondo que se va creando en el centro vecinal y sirve para implementar no solo este tipo de programas, sino todos los diferentes que se realizan acá en el centro. Anuncios Defensoría Móvil en Palpalá. Se informa que el servicio de Defensoría Móvil con asesoramiento jurídico gratuito estará este viernes en el barrio Raúl Galán, ubicado en calle Néstor Gropa, número 402, en el horario de 9 a 12.30 horas. Noticias al día, Municipalidad de Palpalá.